Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina ya no me queda nada Para vivir la vida si olvidaste todo También tus juramentos y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razón Sin terminar conmigo ya, ya lo venías pensando Déjame estar contigo, de a tu lado Si me dejas no me olvides por favor Nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Y si me dejas no me olvides por favor Nunca me olvides, me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No más por tu soberbia no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razón Sin terminar conmigo ya, ya lo venías pensando Déjame estar contigo, de a tu lado Si me dejas no me olvides por favor Nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Y si me dejas no me olvides por favor Nunca me olvides, me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Esto le gusta No me olvides, me voy a quitar de en medio No me olvides, tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Y si me dejas no me olvides por favor Nunca me olvides, me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres?